La Liga 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 Y el ángel me dice a mí, levántate en la cama y empréntate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir. Levántate en la cama y empréntate a la vida porque tú naciste pa' sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército guerreros. Y ese ángel me protege de lo que no son sin virus. Y ese ángel me protege de lo que no son sin virus. ¡La Liga! 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 Y ahora estoy matando yo las penas, y esta lucha que queda la fumo por los dos. Por ti vos y nada más. Para vos, amor, amor. Y ahora, pal vas arriba, pal vas arriba, vas en palpa, la lucha, la lucha. Hoy me decís que te marechas, pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese zarpado en pie, yo re loco, me quiero morir. Me dejas por ese zarpado en pie, y yo re loco, me quiero morir. Y ahora estoy matando yo las penas, y esta lucha que queda la fumo por los dos. Por vos, amor. Y ahora estoy matando yo las penas, y esta lucha que queda la fumo por los dos. Por ti vos y nada más. ¡Aquí! 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 Cariño mío, yo no consigo Poder olvidarme de todas las noches que estabas conmigo Yo te prometo que voy a extrañarte Quiero recordarte porque si te veo yo quiero matarme Si te veo que no estás con él y no conmigo Vivo pensando si te acordarás lo que vivimos Cariño mío, yo no consigo Poder olvidarme de todas las noches que estabas conmigo Yo te prometo que voy a extrañarte Quiero recordarte porque si te veo yo quiero matarme Pa' ir más arriba, pa' ir más arriba Que no hace pa' ir más la liga, la liga ¡Que no fíjate! ¡Veis! 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 Cariño mío, yo no consigo Poder olvidarme de todas las noches que estabas conmigo Yo te prometo, que voy a trañarte Quiero recordarte porque si te veo yo quiero matarme Si te veo que voy a estar con él y no conmigo Vivo pensando si te acordarás lo que vivimos Cariño mío, yo no consigo Poder olvidarme de todas las noches que estabas conmigo Yo te prometo, que voy a trañarte Quiero recordarte porque si te veo yo quiero matarme Va y más arriba, va y más arriba Va y más arriba, va y más arriba ¡La Liga! ¡La Liga! Queda, 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 que poco queda De nuestro amor, apenas queda nada, apenas mil palabras, queda Queda, queda, solo el silencio, que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor, se aleja De frente a frente, bajamos la mirada Y ya no quita nada, deja hablar, nada Queda, queda, de poco queda De nuestro amor, apenas queda nada, apenas mil palabras, queda Queda, queda, solo el silencio, que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor, se aleja De frente a frente, bajamos la mirada Y ya no quita nada, deja hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor, se aleja De frente a frente, bajamos la mirada Y ya no quita nada, deja hablar, nada Y ya no quita nada, deja hablar, nada Y ya no quita nada, deja hablar, nada Un pacto para vivir Un pacto para vivir Odiándonos solas o al rey Volviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desde la sed de un cuento de terror Seis años así Escapar del mismo lugar Y con tus fantasías Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicando y lloco Y sin humor Y sin humor Y para toda Argentina Dice Palma se arriba Palma se arriba Si hoy me sentirí al raro No tengo sueño Palma se arriba Mi pan se arriba Tengo un vuelve energético Milagro y Milagro y resurrección Música Música El poder El poder siempre manda Y hoy Y hoy quiero dar Y hoy quiero dar Música 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 Tiempo al tiempo tengo que esperar Música Esa idea Música 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 Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer en la trampa Uy, no me dejes caer en la trampa Anoche me propuse olvidar y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Uy, no me dejes caer en la trampa 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 Te recordaré, te diré que serás feliz Te recordaré, te diré que serás feliz Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Vuelvas a chica, vuelvas a chica Así va a ir a la rica, la rica Ay, yo me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás clavada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tu piel es la mitad de mi vida Que tus ojos señalaron a mí que por ellos veías Que tus labios se quedó en mis labios, tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida Te recordaré, te diré que serás feliz Te recordaré, te pediré que serás feliz Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Te recordaré mi amor, siempre junto a mí Melodía callejera Y ahora, palmas arriba, palmas arriba Que no hace palmas, la rica, la rica Esa es la nena De papi, te recordaré lo que quiero No llega a mi rollo, no llega a mi rollo Esa es la nena De papi, te recordaré lo que quiero Los negros fuman lleno Esa es la nena de papá Que con el rica, que no hace por ganar Deja por la mambo que todo se lo da Que no hay nadie que salir, pero ya se está muy guay Pero es la nena diferente, que yo soy yo a su mamá Déjame estar tú, déjame no matar Que no puedo aclaro, que me gusta peñar Todo el mundo ya la quiere, pero nunca va a llegar A la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros Y ya la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros Esa es la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros Esa es la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros Esa es la nena de papá Es por el motivo que no se va a ganar Esa es por la mamá, porque todo se nos da Que no hay nadie que salir, pero ya se está muy guay Pero es la nena diferente, que yo soy yo a su mamá Déjame estar tú, déjame no matar Que no hay nadie que no digan los murieros Y de puta peñar Todo el mundo ya la quiere, pero nunca va a llegar A la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros Esa es la nena, de papi Le gustan los murieros, no digan los murieros ¡Ah! Que difícil es vivir, sin ti reconozco mi error Por aquí no me puedo rescatar, mi amor Sé que ya está todo mal Igual que difícil es saber Que ya no me puedo rescatar ¡Volvón! Me la paso fumando en la esquina Y tomando vino Que difícil es vivir sin vos Si no estás conmigo No me puedo rescatar, mi amor Porque no te olvido Que difícil es vivir Sin ti reconozco mi error Por aquí no me puedo rescatar, mi amor Sé que ya está todo mal Igual que difícil es saber Que ya no me puedo rescatar, mi amor Que difícil es vivir Sin ti reconozco mi error Por aquí no me puedo rescatar, mi amor Sé que ya está todo mal Igual que difícil es saber Que ya no me puedo rescatar, mi amor Me la paso fumando en la esquina Me la paso fumando en la esquina Y tomando vino Que difícil es vivir sin vos Si no estás conmigo No me puedo rescatar, mi amor Porque no te olvido Que difícil es vivir Sin ti reconozco mi error Por aquí no me puedo rescatar, mi amor Dice que ya está todo mal Igual que difícil es saber Que ya no me puedo rescatar, mi amor Por aquí no me puedo rescatar, mi amor 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 ¡Tubio, tubio, tubio! ¡La Liga! 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 Yo no quería llevarte todavía es temprano Para que ahora te marches y le tomes su mano Llora y mucha gente llora y se está preguntando ¿Por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Toda la cosa venía y tú lo contabas A pesar de lo que hacías y de tus macanas Siempre tuviste en las buenas, también en las malas Y ahora le tomas su mano y ahora tienes alas No te olvidaré, por más que ya no estés No te podré olvidar, no lo lograré ¿A dónde te vas? Si vos tampoco sabes Sé que te quité para el cielo Y ahí sé que te encontraré ¿A dónde te vas, pequeño angelito? Llegaré como mi hermano El padre de mis sobrinos Cuidaré de tus hijos como tú los cuidarías Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia Música Yo no quería llevarte todavía temprano Para que ahora te malheches y le tomes un mano Llora y mucha gente llora y se está preguntando ¿Por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Yo te ayudaré para que ya no estés No te podré olvidar y realmente lo lograré Antes de que me vas, si vos tampoco sabes Sé que te fuiste para el cielo y ahí sé que te encontraré Antes de que me vas, pequeño angelito Si yo como mi hermano, el padre de mis sofridos Cuidado de mis hijos como tú lo cuidarías Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia Alcen las manos Alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos Alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los trocados Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los fumacheros Que están fumando porro y que no son gatos negros Yo quiero ver a todos los pibes Que fuman marihuana y nunca se persiguen Y esto que en los caretas los resentidos Los muros de franza que hacen son tantos ríos Y esto que en los pechos fríos Yo fumo porro y no me persigo Y esto que en los pechos fríos Yo fumo porro y no me persigo Alcen las manos Alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos Alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los trocados Palmas arriba, palmas arriba Y ahora Yo quiero ver a todos los fumacheros que están fumando porro y que no son gato negro Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen Que toquen los caretas, los resentidos, los pulos de transaclas son gato río Que toquen los pechos fríos, yo fumo porro y no me perecibo Que toquen los pechos fríos, yo fumo porro y no me perecibo Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos, alcen las manos Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen Baja la voz, no la bojes Vos sos el gato que siempre corre Baja la voz Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen Yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos mis hermanos Que toquen los pechos fríos, yo fumo porro y no me perecibo Baja la voz, no la bojes Vos sos el gato que siempre corre Vos sos el gato que siempre corre Vos sos el gato que siempre corre ¡Vos sos el gato que siempre corre! Yo no fui Corre, corre, corre Corre, que lo haces bien No cagas, no vayas Porque hoy vas a cobrar Corre, corre, corre Corre y no te refugie No cagas, no vayas Porque hoy vas a cobrar No cagas, no vayas Porque hoy vas a cobrar Baja la voz Baja la voz Baja la voz Que bolso cago Baja la voz No la voz bien Vos sos el gato Que siempre corres Vos sos el gato Que siempre corres Otra Palmas arriba, palmas arriba El que no hace palma la liga, la liga Soy mi único amor Mi botella de alcohol Mi papelillo de recorrer Voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Porque no voy a cambiar Ya te cansaste de mis verletines Ya te cansaste de mis verletines Que la vacancia En mi rutina Vos en tu casa Y yo en la esquina Y ahora me quiero matar Que la vacancia En mi rutina Corre careta Y resentida Y ahora te querés marchar Y sos mi único amor Mi botella de alcohol Mi papelillo de recorrer Voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Y sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de recorrer Y sos mi único amor Y sos mi único amor Voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Ya te cansaste de mis verletines Es que no soy como esos giles Que la vacancia es mi rutina, vos en tu casa y yo en la esquina y ahora me quiero matar Que la vacancia es mi rutina, vos re careta y resentida y ahora te querés marchar Y sos mi único amor, mi botella de alcohol, mi papelillo de este polio que voy a fumachar Para olvidar que no regresarás, que te has marchado por y que no voy a cambiar Gracias por ver el video